Se jugó la eliminatoria del voleibol masculino. La selección Tuluá se clasificó para juegos departamentales en el mes de julio en Buenaventura. El entrenador Gabriel Aldana hace un balance positivo de la competencia y analiza el campeonato que se aproxima. Tuluá masculino cumplió con el compromiso en las eliminatorias y afortunadamente pasamos de primero en el grupo y ahí estamos nuevamente reiniciando el plan de entrenamiento para los Juegos de Buenaventura en el mes de julio. El profesor Aldana hizo un plan específico con sus jugadores para la eliminatoria y quiere seguir con entrenamiento que fortalezca a su grupo. Bueno, ese macro ciclo inició desde el año 2018 donde hicimos un buen trabajo, unas competencias y reiniciamos trabajos ahora en enero y el propósito era mejorar el nivel de conjunto y algunas jugadas individuales para descontrolar a los adversarios y pienso que vamos avanzando y en la eliminatoria pudimos darnos cuenta de que vamos por buen camino. La experiencia, la unidad en equipo y el trabajo constante ha llevado a que la selección Tuluá gane varios campeonatos a nivel nacional e internacional. Intentarán confirmar el buen momento en el que se encuentran para los torneos que se vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!